¡Date Pris! ¡Date Pris! ¡Mierda! ¿Contra quién voy? ¡Puta Madre! ¡Ariana no! ¡Por favor! Ah... Ash... Ok... ¡Puta Madre! ¡Chino! ¡Chango! ¡No mames! ¡Este se hizo un combo chido! ¡Nosotras tenemos... Caca! ¡Caca! ¡Empezando por mí! Conflagrate... Se han generado súbditos ... 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Estoy seleccionando al Minion! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mierda! ¡Protección! ¡No mames! ¡Lleva la chingada! ¡Suscríbete al canal! ¡Y el rechazo ! ¡No mames! ¡Lleva la chingada, Tiempo! ¡Cuidado! ¡Lleva la chingada, Tiempo! ¡Lleva la chingada, Tiempo! ¡Pengo ahí! ¡Lleva la chingada! ¡El教icado! ¡Y el rechazo de la chingada! Es como se ríe Oh, necesitamos chovear aquí Catalyzer ¿O cómo se llama esa basura? Catalyzer, ¿no? Catalizador de eones Esa mamá Llevo un guard Llevo una poción Ya me tardé No me importa Parece que va a ser el flash T-verse Oh, le está el torero Ahí no se perra Shit Y la cagué No importa Qué castrante ¿Qué es eso? Ah, hasta puede que esté muerto ¡Eh, tibers! ¡Minta madre! ¡Va, Minos! ¡Va, Minos! ¡Va, Minos! ¡Va, Minos! ¡No, ya no lo sigas! ¡Ven otra basura! ¡Au! ¡Date prisa! ¡Oh, no voy a llegar al cañón! ¡Oh, voy! ¡Oh, sí llegué! ¡Me, Minos! ¡Va, Minos! ¡Va, Minos! ¡Apagando! ¡Ay wey! ¡Ah! ¡Qué wey! No llegó el tibers. ¡No! ¡Por aquí! ¿What? ¿What? ¡Jajajajaja! ¿Sería como piche? La mami está bien piche corto el rango de esta madre. ¿Ya checamos? Aquí no la podemos ver. Casi. Sí. No mames. 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 Oh, no mames. Y ya. No. No mames. me llevas la verga no seas mamón eres un niño llorón que es el Sion no seas mamón eres un niño llorón eres un niño llorón eres un niño llorón eres un niño llorón que pedo eres un niño llorón hay güey todo costado es un niño llorón 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayúdame, cabrón! ¡No, mamá! ¡No! Bueno, es la tiras tú, carnal. ¡Ja, ja, ja! ¡No la podía tirar! ¡Qué pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto! ¡No, esto! ¡Supotas! ¡Ja, ja, ja! ¡A 6-1 va el Jax! ¡No mamo! ¡No mames! ¡Oh, triple kill! ¡Oh, triple kill! ¡Vamos a ver cómo los pijé a todos! ¡Supinche diversazo en la jeta! ¡Végale, güey! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Fuck No me importa Déjale algo ¡Hum! ¡Por aquí! ¡No! ¡Así, lárgate a tu línea! ¡Qué puta mierda! Eso ¡Dame eso! ¡Maldita! ¡Boom! ¡Right in the kisser! What? Oh, pobre Jax ¿De qué habla este wey? Me está matando a todos ¡Boom! Uy, esa chida Lani, eh Salto, saltito, saltate Salto, saltito, saltate ¿De dónde se fue? ¿De dónde se fue? ¡Holy! ¡No! ¡No! ¡Saxi! ¡Axingada! Ahí viene el Twitch ¡Ay, qué bueno soy! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahora me voy a hacer un... ¿Un reloj? ¡No! ¡Uno! Bueno, ha sido un Sonya ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Oh! ¡Flashes por todos lados! ¡Nunca juego con cerillos! Nunca juego con cerillos ¡Oh! 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 ¡Giii! 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 ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Naaa! ¡Me lo robaron! ¡Giii! 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 ¡ X take-o! ¡op få New Arc! ¡Susацию! ¡Giii! 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 ¡Buena batalla kapataática! ¡ Senin fromost X típios! ¡ Action!